La droga es un problema de salud. Hoy un policía, pero vos fijate, hoy un policía agarra a un chico fumando lo que comúnmente llamamos un porro, un poco de marihuana, y se lo puede llevar, y lo lleva, inclusive lo llevan. Entonces, ¿qué pasa? Si de hecho en la ciudad se lo llevan por esto. Pero claro, ahí jure la disprudencia de que después lo suelta, el juez hace la consulta y se libere el otro. Sí, porque el consumo personal no está parado. Claro, pero ahí está la trampa, justamente ahí está la trampa para que el policía no trabaje bien. Si vos sos un policía sinvergüenza que no querés trabajar como tenés que trabajar y sos vago, te cubrís con eso, porque cuando llega la estadística, no va a decir, el juez lo liberó, va a decir, tantos detenidos por droga, mirá cómo trabajó este policía. Claro. No hizo nada. Llevo a un chico que vas a cualquier plazo y lo ves fumando y te lo llevas. Bien, los que te la defienden del otro lado lo que dicen es que en general en el narcomenudeo la complejidad que presenta es que cuando los detienen solo tienen una cantidad que podría ser justificada como para consumo personal y que tenés que demostrar que no sé, que iba y hacía un surco desde tal lugar a tal otro. Pero Juan Pablo, ¿sabes dónde está el problema? Es que no hay una ley que diga que se puede consumir y se terminó. Para consumo está permitido. Entonces el policía ya no lo va a poder llevar porque él trabaja con la ley. Ahí va a decir, si vos lo traes y no, flaco, estás equivocado. No estás cumpliendo con los deberes de funcionario público. ¿Cómo vas a ayudar a una persona que está consumiendo? Ese es un problema de la salud. El narcotráfico es tu problema. Entonces ahí está el tema. En el dinero está el problema. Pero vos crees que beneficiaría la lucha contra el narcotráfico la despenalización del consumo. Totalmente, yo estoy seguro de eso. Y de cualquier droga, porque una cosa es la marihuana y otra cosa es la cocaína. Y bueno, y todo lo demás, pero de las más conocidas. Te hago una analogía así. Recién estabas hablando con Vilma, que también es una gran defensora de la mujer, y hablábamos atrás de cámara recién con el tema de la violencia contra la mujer. Yo cuando era muy joven, que trabajaba en comisaría, nunca había una mujer que venga y que me diga, mi marido se fumó un porro y me pegó. Ahora, todos los días, mi marido cuando se emborracha me mata a golpe. Entraba primero el ojo y después la mujer. Todos los días. Entonces, ¿qué hacemos con el alcohol?